Que increíble, acabo de pedir un café, una de las aplicaciones y pues parece que yo tengo una foto bien ahí para que la gente no me reconozca y parece que la persona me reconoció y me dijo Molly te dejé los cafés ahí. Ellos a veces le escriben a uno así que chévere, saludos Cori. Saludos. Y a veces te pedían favores. Ah, qué chévere. Jojo Ferran, Alí Warrington, Pamela Noa, Moluquillo de la punta, aquí está señoras y señores, Giovanni Vázquez. Saludos Cori. Latino, lo que es Alí Warrington, lo que es Jojo Ferran, la muchacha verdad, la blanquita llenita de pelo rubio y obviamente usted, mi hermanito Molu. Pamela Noa. Pamela, yo sé que lleva años en esto, no te conocía, así que encantado. Veterana. Veterana, pero de más de 15 o 20 años o más de 5 años. No, lleva más de 20. Más de 20. Ok, ok, al ojo público, para mí al ojo público eres nueva, así que encantado. Ah, pues brutal, mejor todavía. Le queda vida, le queda vida, le queda vida. Latino, Puerto Rico, el mundo entero, esta es la mega 106.nfm con Moluco, son las 5 y 5, 5 y 10 de la tarde. Saludos a Puerto Rico, latino, el mundo entero en especial, Estados Unidos, que sé que siempre están escuchando y pendientes a todas nuestras ocurrencias. Definitivamente. ¿Qué quieres para introducir a Pamela? Ya que para ti es un talento nuevo. ¿Qué le cantas a Pamela? ¿Café? ¿Quieres un café que le canta el café? Sí, ya que Pamela y usted pidieron por el, ¿cómo se llama? DoorDash. Ajá. Está bien, está bien, dice así, dice así. Hazme café, quiero café, dame café, quiero café. Yo solo quiero un poco de café. Hazme café, dame café, quiero café. Dame café, yo solo quiero un poco de café. Ahí está, señor, señora. ¡Bravo! Canta demasiado, canta demasiado, Juan. Sí, brutal. Esa es la que hay ahí. ¿Tú pensaste en algún momento que te, o sea, esas canciones ya existían? Las canciones que tú cantaste en el podcast que yo hice contigo, ¿tú las cantaste por primera vez ahí o ya tú las habías cantado? Las había cantado anteriormente ya en todo el año del 2023. ¿Qué tú crees que pasó específicamente, que se fueron tan virales? Ya tú las habías cantado anteriormente, pero justamente cuando hicimos el podcast fue que se viralizaron a nivel de España y toda la cosa. ¿Qué tú crees? No ensayé el libreto, solo salí espontáneo, delarme el corazón, de todo lo que aguantaba almacenado y estaba pasando para en ese momento soltar. Y eso fue contigo y usted y yo ese encuentro después de seis o siete años fue como... ¡Bum! No se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Se escucha bastante. Ahí está. Ahorita llegaste aquí y tuviste una situación con Robert Fantacuca. ¿Qué pasó con Robert Fantacuca? Sí, nos enfrentamos. Fue un poco fuerte. Yo lo vi en el coliseo. ¿Se enfrentaron? Sí, porque yo, bueno, para los que no saben, él y yo hace mucho hablábamos, trabajábamos, igual que pues con muchas personas más, y pues dejamos de hablarnos y trabajarnos. Y lo que me dijo fue, tú puedes lograrlo si eres disciplinado y te dejas llevar, bla, bla, bla. Yo le dije hoy, cuando lo miré mal en el coliseo, el sábado pasado. Ah, lo miraste mal. En el coliseo, yo lo vi. ¿No te gustó lo que te dijo Robert? Es que en ese momento, después de tantos años, vernos de frente, pues lo miré mal como que... Y aquí le dije el por qué lo miré mal. Ah, ok. ¿Y por qué lo miraste mal en el coliseo? Y pues es porque es fácil comentar, criticar, pero no dar la mano y ayudar. Un pasado me dijo, tú puedes echar para adelante, disciplinado, déjate llevar, papi, pon de tu parte. Pero es que, o sea, este... Bueno, pero fue un gran consejo que te dio Robert Fantapoca. Pero yo estaba confiando en él porque yo trabajaba con ustedes, con él. Ah, ok. Yo decía, pues voy a hacer con el teatro, con él, voy a hacer con él muchos billetes, televisión, radio, yes. Y como que, y lo miré mal, como que fácil comentar y criticar. Adiós, buen día. Y aquí pues arreglamos, nos dimos un abrazo, nos tiramos fotos y videos. Me presentó a Jojo Ferran, el mismo Roberto, y también me presentó a Ministro. Ya que bueno. Lo vimos un rato. Jojito, ¿y qué pasó ahí, papito? ¿Todo tranquilo ya con Giovanni, Joji? Sí, todo bien. Giovanni, mi manager y yo lo queremos mucho y él lo sabe. Incluso la compartida está en la casa de mi manager, la han pasado muy bien en actividades también. Lo que pasa es que Giovanni cambia mucho de teléfono, estuvo un momento como desaparecido. Después fue papá y todas estas cosas. Y ahora, pero qué bueno que hubo un reencuentro y se abrazaron. Y ahora hay paz y amor como debe ser, papito de mi alma. Sí, mira, ya arreglé con papi mulo y también arreglé pues con tío Jojo. Ahí está, ahí está ahí con Ali. Mira, ahí está Ali para Ali Warrington. Ali, como le digo, hoy nos vimos primera vez en persona. Sé que habla... ¿Tú que habías visto ahí en persona a Giovanni? No, nunca lo había visto y lo saludé ahorita. Me confundí con otra persona. ¿Con quién te confundió? Con alguien que le hizo un favor una vez. ¿Con quién te confundiste, Ali? Yo le pregunté si él tenía un hermano que estaba en Puerto Rico. Ok. Que me regaló unas tenis, me dejó quedarme en un Airbnb. Ok. Me regaló dos camisas, me dejó rentar sus motoras. Y digo, soy hermano de él, somos los hijos de... Ok. Y tiene su misma carita, su misma, ¿verdad? Cabeza. Que eso es como brillo, como así. Sí, sí, sin pelo, sin pelo. Y ahí viene que, me dice que no, que su hermano no está aquí, que te metieron la feca bien duro, que te roncaron y frontearon, que el hermano no está aquí, no tiene ninguna rajada aquí, que está allá afuera. Y yo, ¿qué? Me van a traerlo, llamarlo a testearlo, llamarle a ese hombre, eso no se hace. ¿Te cogieron de bobo, eh, Giovanni? Yo con ese sentimiento, pero no está... Yo le decía, ¿por qué tú no eres figura pública? No me gusta, pero ¿por qué no eres famoso? No me gusta. Tengo negocios, pero no, no me gusta. Ah, ok, pero me lo cogieron. Hay gente que dice que sí, que son primos de uno y toda la vuelta. Ay, bendito, no es la primera vez. Sí, es complicado, complicado, definitivamente. Esa es la que hay. ¿Por qué no le cantamos una canción a Ali Warrington? Sí. Que tengan con carne frita, cosas como esa de Ali que estoy comiendo, y los mulos de bobo. Mira, yo tengo, como te digo, tengo mango, mosca, tengo también motora y lagartijo. A mí me gusta la mosca. Cántale la mosca y después le canto una carne frita. Vamos a ver. Ah, pues dale, dale. En la mosca. Seguro que sí, seguro que sí. ¿A quién le quieres dedicar la mosca? Porque obviamente no es que tú y yo, tú saben. No, no, pero me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Cántate la mosca. La mosca es muy chévere. ¿A quién se la quise dedicar? ¿A una amiga que te guste? ¿A una jelita? Aquí en el chat, en el chat. En el chat de ahí. A la hater, la que está ahí, en la hater. A la hater. Dedíquese a la hater, la mosca. Adelante. Quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y relámerla. Quisiera ser una mosca. Quisiera ser una mosca Calme frita, eres bien sabrosa, grasa, masa y bien jugosa. Calme frita, eres bien sabrosa. Masa, grasa, eres bien sabrosa. Oye, ¿tú sabías, Molu, que se inventaron un restaurante en Tokio de carne humana? Se llama así mismo Los Hermanos. Restaurante Los Hermanos. Los Hermanos. Y dicen que el mismo sabor de los cerdos cochinos. Ah, de los cerdos. El humano. Y yo, mmm. Ok, no sabía, no sabía esa vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pero quedó buena esa calme frita. Quedó buena. Sí, quedó bien. Muy buena, paliguales. Frosa y sabrosa. Mmm, grasa, masa y grasa. Qué bueno, qué bueno. Algo así, algo así. Espera acá, en estos temas que cuando los creaste, fuera de todo tipo de bromas, ¿en qué te inspiraste? O sea, ¿de dónde salían? ¿Tú sabías que era para vacilar o realmente son temas serios? Yo sé que son temas serios porque soy yo el que cree en este proyecto. Ok. Ok. Y pues funciona. Ok. Pero quien no cree no, 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 pues no lo va a ver serio. Ok, ok. Piensan que serio es escribir 20 oraciones, piensan que serio es un tema que dure 5 minutos. No, no, gente, ya estamos en otros tiempos. Ok. Y pues estos temas nacen del alma y el corazón, pero también del clima, de la naturaleza. Ya. Y por ejemplo, si estoy en la ventana, en mi cuarto, pues estoy mirando el lagartijo haciendo push-up. ¿En un lagartijo haciendo push-up? Tengo en mi tercera un iguano, un lagarto, que le doy a Mapoli y le chuga. Ok. Tengo una paloma, se asoma, está parada en la ventana o en el, de esto el balcón, ahí parada. Sí. Y nos miramos la paloma y yo, y el color blanco, aparece la blanca, le doy pan. O sea, esto es real, es clima y naturaleza. Y así hice la canción Lagartijo y Buena Lagarto, como también Mangó, pues estaba en un sitio y viviendo y rentado. Y de momento veo a una señora buscando un árbol. Y yo, señor, usted no puede estar ahí en el área del parking. Estoy buscando mango. Ay, ya lo que quiere es mango. Y los mangos se callan del árbol. Y ella lo que quiere es mango. Y el lagarto Irihuana come mango. Pues todo, todo iba cayendo. Desayuno con huevo. Yo estaba en mi casa, de momento tenía depresión. No estaba comiendo porque el trabajo es primero. Pero Giovanni, desayuna con huevo. Tú sabes, como tu papá te enseñó huevo albido, huevo frito, o tortilla para las tortilleras. Claro, no, no, si no, por lo menos revoltillo, todas esas cositas. Y déjame decirte que ahí fue que salió ese no con huevo. Porque a mí no me gustaba el jugo china. Me caía mal. Todas esas mañanas en los fanbús, como que ese jugo, un jugo de china, del bueno, del bueno. Con pulpa, sin pulpa. Y tan tostado, tan blandito, porque a veces lo dan tostado, a veces lo dan blandito. Y la gente dice, no, yo no quiero mayonesa. A mí me gusta la mayonesa. A ti te gusta la mantequilla. Coge barrito. A mí me gusta la mayonesa. Ok, muy bien. O sea, y que todo tema sale natural. Como te digo, mosca salió. Es una historia. Sí, sí. Y una historia real de lo que yo estaba pasando. Si yo estaba pasando frío y calor, si yo no tenía motor ni carro, si yo estaba viviendo en un cuarto pequeño o en un apartamento pequeño. Todo tiene su historia. Y déjame decirte que mosca salió cuando estaba hablando con una muchacha. Me gustó su piel. Se fue y ahí mismo yo me grabé un video. Quiero ser una mosca, pararme en tu piel, relamerla. Ok. ¿Cómo relamerla? ¿Cómo? Sí, porque el mosquito te fastidia, te envenena, te pone un estado de que... Pero es la mosca. Pero eso es una mosca. La mosca hace así. Vamos, busquen. Bueno, yo nunca he visto... ¿Lo hace? Hace así, yo nunca he visto nada. No. Ok, 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 ok. ¿Cómo hace una mosca? Ok, ok, no había visto... Que no te pica, no te deja un veneno, sino solamente te lame y te da un besito y se va. Ok, te da un besito. Entonces, obviamente estamos... Café, yo estuve en un sitio que había construcción. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Yo estaba en un condominio y era... Entonces se escucha construcción. Hay un polvo de... Y yo, pues, mira, no puedo dormir por el ruido, el calor. No puedo respirar muy bien. Déjame bajar. Bajo y me siento como que down. y veo estos constructores y yo esta felicidad porque a esta hora si ellos no viven aquí yo tengo mi apartamento rentado veo que tienen un café en la mano y entonces les pido un poquito de café por favor porque a mí nadie me va a hacer desayuno y ahí sale la canción del café sí, ahí me salió y dije dame café quiero café solo quiero y como que lo cogí como con ese flow y le cambié le metí le saqué y el tema se hizo viral porque realmente yo me paré en la tarima de la Sanse justamente después de nuestro programa nuestra entrevista que fue y la gente la cantó conmigo pero antes de estar en nuestro programa nuestra entrevista que se fue viral le damos gracias a Dios que fue bueno para mí para ti para los dos y de admitirle al público que no solo fue a favor para mí para mí para mí pues déjame decirte que ya había cantado en la feria y sí siete días corridos y el público cantaba conmigo tengo público adolescente y joven de la feria como tengo jóvenes adultos y adultos de la Sanse ¿cómo están los guisos? ¿estás guisando bastante? bien gracias a Dios me escriben ¿cuánto estás cobrando por el guiso? ¿cuánto te cobras? mira yo puedo haber tirado ofertas de dos veinticinco dos siete cinco ¿subió el precio? la gente está andando cuatrocientos quinientos seiscientos ¿por cuánto tiempo? ochocientos veinte treinta minutos treinta minutos ¿cuántos eventos estás cogiendo estos guisitos de cuatrocientos cincuenta quinientos dólares en el fin de semana? o sea ¿cuántos te están cayendo a la semana? siempre me quieren los sábados yo digo wow pero verdad como que respeten es nuestro sábado no no sábado y yo pues sinceramente si es sábado ¿cómo es el sábado? perdón el sábado ok 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 y entonces tú puedes tú puedes creer que el sábado ya son como cinco cuatro cinco los demás siempre son uno o dos estás haciendo como diez mil al mes no no yo soy un muchacho pobre diez mil me ofreció diez mil me ofrecen por cualquier franquicia de comida para cualquier canción ok ok que pendiente pendiente estamos en negociaciones para mis canciones la franquicia que bueno que bueno negociaciones para conciertos para teatros ¿cómo te fue con Marco? el sábado en el Choli bien me cayó bien como dice su hija ¿quién es? no no sabía no sabía quién es por él tengo una bebé bendito es verdad no pero sinceramente sí yo entiendo yo entiendo pero yo por lo menos sí antes de que tú lo presentaras ya yo estaba pendiente a sus comedias ok y mano lo traíste ¿cómo te sentiste en el Choli? me cayó súper bien porque él es ancho y alto y yo le digo a todo el mundo es venezolano ese es Marco entra nueve millones de views míralo qué grande míralo ok 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 esto es una experiencia él es bien chulito ¿qué pasó en el escenario? que te cambiaste los tenis del zapato lo que pasó ahí lo que sucedió es que habíamos quedado en camerino por favor en esta canción me cambias los zapatos sí los zapatos por tenis en esta la gafa y la gorra ok cuando voy a hacer el primer pie todo chévere me quito y me pongo pero el izquierdo no lo había quitado pensé que ellos podían parecía hasta de una boda que te agarran el pie para quitar y ponerte un zapato no muy mal ok así que subimos tarde porque la máquina no quería subir del piso hacia arriba ok y para colmo cuando hago el cambio me quedo estancado pero tuve que decir ahora es que él haga el tío o él tuvo que bajarse él se fue a mi flow se bajó como que está bajado pues yo me bajo pero es que cambiando el tenis el zapato por el tenis ¿alguna vez pensé te cantarán el Choliceo? lo he hecho anteriormente la primera vez fue abriendo la Bad Bunny saliendo en televisiones grandes dentro del Coliseo más entrando a la tarima como un teleportal aparecí de blanco con un pelo rubio este impresionante la verdad es para Dios sentí justicia igualdad sentí justicia sentí como que a los mismos 33 míos que yo soy bien creyente con pelo largo vestido de blanco en esa tarima a través de Chucheto que es uno de los asistentes a través de gente yo le doy gracias a Dios así que mi primera vez fue abriendo la Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico cantando la Borinquena que nadie canta la Borinquena yo no sé que por qué la gente se olvida y la segunda vez fue con Sayon y Leno muy bien y la tercera no me acuerdo y la cuarta gracias a Molu que me cogiste sorpresa a Molu frente a todo el mundo les digo aquí no hay que tener el ego ni orgullo ni egoísmo ni guille ni nada humilde quiero decir con mis palabras de que sí este evento lo hizo Molu y con su secreto fue una sorpresa para mí como nos conocemos de años y esto lo hizo lo del Coliseo y Marco lo hizo Molusco para que sepan sí aparte que yo soy director productor él lo es también y él de verdad lo es para que lo sepan gracias gracias necesitaba que lo dijera para que también la gente lo supiera porque hay mucha gente que desconoce y te hace eventos no solo de teatritos no 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 teatro Coca-Cola si producimos cosas que no siempre decimos que somos los productores estamos ahí pero nada gracias de nada tú sabes que este contenido va para YouTube y va para todas las redes sociales específicamente no sabía mano saluda gente de YouTube ahí ahí está saludo pero hay unas canciones que cuando nosotros arrancamos aquí en radio tú las cantas ¿tú te acuerdas de esos éxitos que fueron tus primeros éxitos no los tengo tú los cantabas ¿te acuerdas de ellos? sí sí la carrera de Giovanni empezó de esta forma es verdad ¿cómo empezó la carrera de Giovanni? así empezó la carrera de Giovanni esto es para la gente de España los de Argentina que no te conocieron en aquel momento porque en aquel momento era radio nada más no lo subimos a YouTube en aquel momento ¿cuáles son esos éxitos Giovanni? yo soy yo y así me tienes que soportar yo soy yo y así me tienes que querer arranca pal cara porque aquí hay sienes tenga tenga para que se entretenga Giovanni vas que aquí el gaspel y quema Robertito no quiero nada contigo no me llames no me busques salte de mi camino Robertito no quiero nada contigo salte de mi camino no me llames no me busques te rompo y la última era la de lengua de hito todo el mundo lengua de hito lengua de hito lengua de hito lengua de hito empezamos con unas comedias que ya yo tenía la motorita que la había sacado mucho antes y empezamos a unir toda gloria a Dios yo soy agradecido no solo de ustedes que para que lo sepan sí Moluco está haciéndole entender que sí que comencé con ellos en el 2012-2013 pero que antes de eso ya yo estaba sacando unas cancioncitas antes comedia que mucha gente no la probaban pero que ahora son un hit y han dejado mucho éxito y dinero así que antes de eso Motora Moluco ¿cómo haces? bueno primero alante yo la escribí porque yo dormí en un cuartito frente al expreso y se escuchaba y yo como que cada vez que tú duermes en cada apartamento rentado tú vas a tener una experiencia claro definitivo y Motora dice así en vez de verdadera darían que quiera gasolina ella le gusta a mi Motora montarse en mi Motora montate en mi Motora montarse en mi Motora Farro intentó de hecho unirse con esa canción conmigo y yo digo ok que lindo que estás en los caminos pero por qué Dios no te lo permite si yo te dije dame la hora y nunca me la diste sorry sigue con el peinadito que no va a igualar ni copiar jamás no importa los millones no importa la fama sorry ni los followers ni los followers ni la fama ni los millones Farroco es mi hermano ¿qué pasó? todo el mundo lo quiere y él quiere a llamar a todo el mundo pero cuando hizo acercamiento para hacer su comercial de las 800 motoras Dios te bendiga ¿por qué no se dio? bueno no las negociaciones pero eso yo le pregunté la hora debe caer en privado Giovanni bueno no se dio fue en privado nunca fue público era sorpresa ok no se dio ok seguí haciendo otras cosas otras cosas seguí subiendo enfocado otras cosas otras cosas sin parar todo le va bien en su esquina definitivamente claro y le deseamos lo mejor le doy un besito un abrazo Dios me lo bendiga un besito a Farroco y así a distancia a Farroco y a Pamela pero como en la velocidad de la motora en vez de la de la motora besito a Pamela y a Farroco así con ok ok es difícil es un reto nunca nunca lo había hecho oye tienes la música que dijiste que yo iba a bailar aquí un poquito ah quieres bailar quieres bailar bueno porque tengo otro programa yo tengo también la patronal sabes que yo conquisté todas esas tarimas le falta la última para después brincar a otro nivel para otras cosas nuevas que tú quieres la que te voy la patronal nunca he estado en las patronales nunca ninguna yo siempre tuve mis sueños y me metí y dije a mí me falta patronales conciertos teatros series novelas películas patronales la primera mayagüez hoy 1 de febrero desde la 11 de la noche en adelante apareciera a las 12 o 12 y media no sé con el helicóptero no sé Betán Betán si eso yeah todo el mundo peleando acá ahora súbelo súbelo ahí está bailando improvisando no no ahí está como tú quieras ahí está pero ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí muy bien ahí está ahí está chévere ahí está ahí está ahí está ahí está igual que bailando quería bailar y pues lo estamos ahí está y al lado de Pamela ahí está ahí está Pamela mira lo que está bailando ahí está el pecho nada más el pecho nada más ahí está Pamela el pecho nada más vale Pamela ahí está muy bien ahí está ahí está ahí está Pamela ahí está sin tocarla sin tocarla sin tocarla sin tocarla sin tocarla a Pamela no le gusta a los streamers. Muy bien. Ahí está. Ahí está Giovanni Vázquez bailando a la Pamela. No va a ver. ¿Vamos a bajar? Eso. Ahí está. A Pamela le gusta eso. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está Giovanni Vázquez. Pueden seguirme en las redes sociales. Pueden también contratarme. No se olviden 939-775-1736 939-775-1688 o Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez o Giovanni Vázquez ¿Tienes manejador? Nah. ¿Tú sabes qué? Yo tengo un mundo Giovanni Sward es mi mundo. Yo mismo tengo yo soy el camarógrafo yo soy el asistente el secretario no hago lo que me dé la gana porque soy una persona disciplinada es lo que tiene que ser y también pues tengo chofer Tienes que hacer cardio que está el cardio te está Es verdad me dijeron hoy me dijeron la administración y la seguridad deberías de caminar más caminar más respirar mejor y claro porque mi salud es importante y a veces se me hace difícil hacer la compra o cocinarme ven acá el trabajo es primero definitivo pero la salud está malita a ver si mira 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 hay una tipa en la internet que hace así la tipa la tipa la derecha y ahora y cómo hace el faraón lo chedi o sea que tengo eso y la gente dice ¿qué es eso Giovanni? primero el problema el problema es salud así de gastritis pero qué más es eso bueno un rugido y qué es errar y rugir pues errar es decir no 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 es errar pero rugir es perdí mi manada mi familia soy un león que está rugiendo porque dónde está la mujer o dónde está el bebé o el niño dónde está mi familia dónde y ese sonido porque dónde está mi familia propia mi propia familia erogar el templo separándolo qué oficina de hogar templo y no se ha separado y se dañan muchas cosas Dios tiene el control gracias Mega 106.9 FM Giovanni Vázquez Molusco los reyes de la punta ya tú sabes Alir Warrington Pamela Noah y también Molusquén eso es así el duro Molusco gracias a todos ustedes por tenerme en su programa Latino Puerto Rico el mundo entero gracias Estados Unidos estoy muy agradecido por este este pedacito de compartir un ratito y agradecer tú tienes una canción que se llama Perrito Encerrado sí ¿cómo se llama? esa la gente se identificó cuando pasa un montón de encierres el Ima María el Acequía el encierre ¿con qué está cerramos? ¿con qué está cerramos yo? para todos ustedes es un tema que se identificaron y se han identificado yo sé que sí es Perrito Encerrado Perrito Encerrado wow 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 Perrito Encerrado wow 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 quiero salir de esta cárcel perrito encerrado wow 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 perrito encerrado wow 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 quiero salir de esta cárcel para abrazarte y amarte qué lindo ahí está muy bonito muy bonito hay un evento en Orlando que se llama el Solazo de Alex Sensation te quieren en el Solazo ¿quieres estar ahí? yo quiero viajar en el Kia Center ¿puedo viajar? claro que puedes viajar pero tú no que me puedo ver el viaje pero bueno sí yo te pongo en contacto con la producción y te viajan al Kia Center el antiguo donde juegan Orlando Magic y eso sería en Orlando Kissing y Florida por allá no y hacer una entrevista en vivo definitivo no lo cuadramos ahora ¿te interesa? sí me interesa gracias un montón por esa ayuda porque yo siempre he querido estar cerca de mi familia que tengo mitad allá y mitad acá hasta la próxima esto fue Molusco los reyes de la punta Giovanni Vázquez la hora la hora la hora y el día ahí está nada hasta la próxima besito a mis fans y a mi público aclaramos para que entiendan y sepan y todo el mundo vamos todo el mundo hacia adelante que esto es entretenimiento entretenimiento mundial los sueños y las metas ustedes también los pueden lograr gracias a Dios ahí está Giovanni Vázquez ¡Giovanni Vázquez!